en París, bajo la cama, encima de la mesa, desde Seúl, dentro de la habitación, fuera de la cama, a mi alrededor, bajo la caja, dentro de la caja, siguiendo la calle, en la terraza, fuera de la casa, alrededor del parque, siguiendo el río, tras el río, en frente de la mesa.